Como si el viento adivinarás De la nostalgia que me embarga Y con las manos arriba, a ver todos los maestros en su día Con las manos arriba, a ver por favor Los maestros más alegres, los que han tomado desayuno Por favor, a ver arriba las manos Vamos a ver Toda la gente con las manos arriba El público del cuento, al fondo por favor Los maestros, arriba las manitos Los santos recuerdos de ti No tengo la venta de suelo Y los peores que no puedo crezar En la distancia no se lo esperan Desde el santo de ver Agresen los tramos con el rey Y vivimos en el corazón Sin ti no nos ha dado Para disfrutar, señores De nuestra música ¡Gracias! 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 Esta es nuestra música, Trina, la música que usan todos, y así empezamos la cultura. Trina, la música que usan todos, y así empezamos la cultura. Trina, la música que usan todos, y así empezamos la cultura. Trina, la música que usan todos, y así empezamos la cultura. Trina, la música que usan todos, y así empezamos la cultura. Trina, la música que usan todos, y así empezamos la cultura.